Hola cuadraditos y cuadraditos, ¿cómo andan? Bienvenidas y bienvenidos al canal. Soy Marti Cuarado para los que no me conocen y hoy tenemos un video muy especial. Hace un tiempito atrás en Twitch les hice completar un reto. Cuando vos ves mucho un stream, Twitch te da puntos del canal que podés canjear por cosas. Y yo hice que junten muchos puntos del canal, en total 25.000 puntos, a cambio de que yo iba a jugar un juego de terror. Y sí, lo completaron, porque les gusta verme sufrir, entonces jugué Outlast en stream. Ese stream fue bastante... intenso, vamos a decir. Fue muy difícil poder sobrellevarlo, pero también estuvo muy, muy divertido. Así que hoy les traigo un resumen de ese stream. Y bájense un poco el volumen porque me van a escuchar gritar mucho. ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! Tengo mucho miedo. Mucho miedo. ¿Están listos para empezar? Bueno, le voy a dar a nueva partida. Me van a tener que explicar todo, ¿eh? Todo. Normal, ¿no? Dificultad normal. Si no, si no, es muy probable que... Bueno, por suerte ahí tengo... Ahí está el partido, me junto con amigos, así que... No voy a dormir al toque. Bien, termino. Vamos a ver la normal. Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje burgal. Burgal. Que lo disfrutes, gracias. Eres Smiles Upshur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno en la tierra. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás unos... Ay, la puta madre que lo parió. Ay, chicos, estoy llorando de la risa. Bueno, perdónenme, pero cuando me asusto, soy de putear mucho. Continúo. Siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio de Monte Massi. Sobrevive tanto tiempo como puedas y registralo todo. No eres un luchador, así que para moverte por los horrores del Monte Massi y revelar la verdad, otras únicas opciones eran correr, ocultarte o morir. O sea, no puedo pegarle a nadie. Mejor, porque yo matando gente soy malísima. Menos en los simples. El suspenso me mata. Yo no estoy manejando, quiero que separe. Estoy moviendo esto, pero no estoy manejando. Ahora, ¿por qué entra acá? No la escucho, no la ve. 17 de septiembre de 2013. Un mail extraño. Consejo, actividad ilegal en sistemas psiquiátricos Murkoff. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones de sistemas psiquiátricos Murkoff, en el Monte Massi, como consultor de software. Me temo que estoy quebrantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que le jodan. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo. Soy incapaz de crear la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Murkoff está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad, tiene que salir a la luz. Tipo, sigue funcionando este asilo. No es que es algo que ya está abandonado. Cerro. La cámara. Yo soy valiente, sí. Gracias. Ok. No estoy haciendo nada, ¿eh? Todo esto lo estoy haciendo en el juego. Es como una presentación. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Me da miedo avanzar. Eh, bueno, entonces, F. ¿Cómo abro esta mierda? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ponía la visión nocturna? Ah, ¿con la cámara puesta? Ah. Ah. No voy a... No voy a... No voy a... Ay, Tragón. No puedo salir del juego. Ay, Tragón. Ay, Rochi. Sos una genia. No sé si igual si tengo una genia de haber entrado. Contemplar este lugar hace que me sienta enfermo. El manicomio del monte Massif cerró sus puertas en 1961 entre escándalos y secretismo gubernamental. Y sistemas psiquiátricos. Murkoff volvió a abrirlas en 2009 disfrazando la organización benéfica. Los móviles pierden la cobertura de repente a un kilómetro y medio del hospital. Pero más que pérdida de señal parece cosa de inhibidores. La corporación Murkoff tiene un largo historial de rentabilidad disfrazada de caridad. Pero nunca en suelo estadounidense. No sé qué piensan obtener de este lugar, pero tiene que ser algo importante. Puede que esta historia sea la que por fin... Acabe con esto. Cámara. Bueno, cerrar. Bueno, ahora tengo que entrar, ¿no? O sea, puedo dejar la cámara prendida, pero... Pero si la dejo encendida se me acaba la batería, ¿no? ¡Ay, me asusté! No se acaba la batería, ok. Se acaba con la luz nocturna, ¿no? Para correr... ¿Por qué me avisás? Si me avisás porque algo va a pasar. ¡No quiero pasar! ¡No quiero pasar! ¡No quiero pasar! ¡No quiero pasar! Lo estoy pasando muy mal. ¡No quiero pasar! ¿Cómo abro? ¿Con la F también? ¿También? ¿Cómo abro? ¿Cómo abro? ¿Cómo abro? ¡No! ¡Ay, no! ¡No, me analeso todo el tiempo! ¡Los odio! ¡Dejen que Marty se confíe! ¿Cómo abro esto? Ay, la madre que lo parió No me hagas entrar por ahí Te estoy odiando en este momento Ahí se ve mejor, ¿no? Con toda la izquierda para agacharme Ay, no sé si quiero Vamos a ver que entrar, ¿no? No puedo entrar O sea, no es esa Un sonido Un sonido de un pelo Maldita sea Chicos, por favor Ah, ya sé por qué suspira Porque es el tipo que se inclina Por acá tengo que subir Chicos, miren lo que me están haciendo hacer ¿Qué está pasando, por favor? Nos vamos de boliche, chico Esa música me pone muy nerviosa Joder, ¿tengo que saltar? Uy, Dios mío ¿Qué haces hacer por el periodismo, no? Al cabo que ni quería entrar Chicos, ¿por qué se puso todo negro? O sea, ¿me pueden explicar por qué está todo negro? O sea Ahí no se ve una mierda Perdón por la palabra ¿Qué está verde porque tengo la visión nocturna? No, 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 no Quiero cambiar la batería Acá no hay ninguna documentación ¿Qué pasa?, ¿que pasa? Joder, córgote, lévete, facia la mujer Me encierro para que no me entre Baterías Acá solamente agarrar las pilas Para mi casa Esta está cerrada Me da miedo abrirla Número de expediente 174 Iniciales del paciente WPH Billy Fecha de consulta 14 del 10 del 2002 19 años Masculino Estado de la terapia El paciente afirma haber progresado A estados de sueño lúcido Autodirigido Se observa una actividad del motor morfogénico Sin precedentes Diagnóstico La espirometría no reveló acumulación bronquial La resonancia magnética reveló un ciclo REM-NREM arítmico Risa en estado NREM Esto supone un fallo de seguridad catastrófico A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados Y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica Que odio, Lau Que deslinia Ah, se me cerraron la puerta Me cerraron la puerta, chicos Me cerraron la puerta ¿Nos tomamos una coca? ¿Qué dicen? Una coca con verde Una coca con verde ¿Entramos acá? Alguien cerró la puerta ¿Entramos? Voy a entrar acá Porque siento que en ese lugar que me cerraron Ah, no se puede Ah, qué bien No puedo pasar ¿Tengo que subir por el ducto? Me muero No lo puedo creer Hay sangre ahí ¿Cómo voy a subir por ahí? O sea, hay sangre ¿Cómo voy a subir por acá? No, 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 no Hay una persona andando ¿La vieron? Hay una persona ahí No, 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 no ¡Si tengo un contador de latidos! ¡Lo tengo! Tengo mi pulserita, esperen que me lo voy a poner Contador de susto ya debe ir por el número cincuenta mil ¿Paso de largo? ¿No hago nada acá en la biblioteca? ¿Me voy a la mierda? Julipón, muchas gracias por seguir el canal Otro muerto ahí Hay un montón de muertos Yo me voy a la mierda, yo me voy a la mierda acá ¿Para qué mierda entra a la biblioteca? Ahí no puedo salir ¿Cómo mierda salgo ahora? ¿Para qué mierda entra acá? ¡Ciento dos latidos! ¡No! ¿Para qué me tengo que meter ahí? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde mierda está la puerta? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡No encuentro la puerta! ¡Me estoy quedando sin batería! ¡Me dice que se los mataron! ¡Ahí está! ¡Acá está la puerta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No lo puedo creer! ¡Lo logré! ¡No! ¡No quiero! ¡Me estoy quedando sin batería! ¡Eso es lo peor! ¡Y no sé! ¡Mierda! ¡Se queda otra batería! ¿Querés sentarte, cariño? ¡Nos sentamos un poco! ¡Oh, rápido! ¡Ah! 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 ¡No! ¡And who are you, then? I, I see, merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. En el asunto de la expropiación de Centro Psiquiátrico del Monte Massif, Sistemas Psiquiátricos Murkoff, Seguridad Severa Murkoff ha presentado una declaración escrita ante la Junta Directiva Pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico Con peligro inminente de contaminación del entorno Claramente se contaminó todo el entorno O sea, se murió todo el mundo Acá no habrá alguna batería para agarrar, porque estoy quedando sin batería ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿Al elevador? Me dijiste, ahí Ahí tengo que ir, ¿no? ¿No es este el ascensor? Sí, la puerta funcionó Ah, ya está ¡Ay, la maldita sea! ¿Tengo que buscar una tarjeta? Paseé por arriba de un muerto Ah, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Ahí está el señor en silla de ruedas Ahí está el señor en silla de ruedas Es el señor que me saltó antes Me dice que mis latidos en este momento son 55 O sea, están súper bajitos ¿Cómo puede ser? Señor, ¿qué dice usted? ¿Qué hacemos, señor? Ok Ok, 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 ok No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Es solo un juego, es solo un juego Cuando pases El tipo se lloraba a ver en la habitación donde me estaba la tarjeta O sea, lo tengo que pasar corriendo Su respiración me está poniendo muy nerviosa No pasa nada, 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 no Y sigo sin batería Y no encuentro baterías ¡Basta! 118 me dice 118 latidos Ok, ya va ¿Ahora? ¿Qué estás anotando? Hay un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática Aparecen pacientes, sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar Pero no hay nadie en casa Sobrevivieron, pero no sé a qué están mirando esta gente Bueno, señores No se preocupen, yo me voy a la mierda, ¿sí? Perdónenme, chao Bye No ¡No! 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 ¡Eh! ¡Hola, María! ¿Cómo andás? ¡No! ¡Más cosas, no! ¡Más cosas que hacer, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? ¿Cómo me escondo? Me van a matar, me matan, ya está, me mataron ¿Dónde? ¿Dónde me escondo? ¿Qué casillas? ¡Ah! ¡No! ¡Ya está! ¡Ah! 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 Primera muerte bastante tarde, la verdad, eh! ¡Ah! 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 ¿Y si nos quedamos en las taquillas para siempre, por favor? Ya se fue el señor, porque no lo escucho más ¡Ah! 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 Eh! ¿He has meng향ed aquí? Ah, ya está. ¿Se tomará agua? ¿Ahí está el generador o no? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Nos asustaste potente! ¿Qué había que hacer ahora? Ah, tengo que prender el generador Ahí dice electric room O sea, que me imagino que era para allá No, 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 no Hay un señor, no lo están viendo, pero hay un señor ahí Otro contagio Ah Ay, no, no me cagas, eso es un momento No ¿Dónde tengo para esconderme acá? Me muero, me muero, me muero ¿Qué tengo que hacer? No, me matan No sé qué hacer Pero el juego se me trabó, chicos Ustedes están viendo eso, pero no me dejan hacer nada La computadora dijo, basta por hoy No lo puedo creer No lo puedo creer El juego dijo, chao Se terminó Eso fue el stream de Outlast Lo pasamos súper bien Fue muy gracioso Si les gustaría ver otro tipo de video así Me lo dicen abajo en los comentarios Y seguramente lo volvamos a hacer A pesar de que me va a dar un ataque al corazón Seguramente la próxima Pero si ustedes lo quieren Como siempre Yo lo voy a entregar Además Los invito a sumarse a mi canal de Twitch Abajo en la descripción tienen el link Así que los espero por allá Espero que les haya gustado el video Si es así no se olviden de darle un like enorme abajo En el poder para arriba Y de suscribirse y activar la campanita Así no se pierden ninguno de los videos que subo acá al canal Les mando un beso enorme Chau chau